Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca, pues, de los trastornos de los riñones. Esto es muy importante, que darles su importancia. Los dos riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza, muchas funciones de equilibrio químico o bioquímico de la sangre. Conocer la forma en que funcionan va a ayudarnos a mantener los riñones sanos. Vamos a identificarlos. Los riñones son órganos en forma de frijol. Esa es su forma de un frijol. Cada uno tiene el tamaño aproximado de una mano cerrada, empuñada. Si, si lo observamos, es el tamaño de un riñón humano. Nuestra mano cerrada. Se van a localizar en la parte media de la espalda. Inmediatamente, debajo de la caja torácica. Es la estructura formada por las costillas. Esa es la caja torácica. Entonces, se encuentran en la parte media de la espalda. Inmediatamente, debajo de la caja torácica. Bueno, son una compleja maquinaria de purificación. Imagínense. A diario purifican unos 200 litros de sangre. Es lo que purifican por día. Van a filtrar dentro de esos 200 litros de sangre que van a purificar. Van a filtrar unos 2 litros de desechos. También exceso de agua. Sí, no solamente desechos, sino también el exceso de agua. Bien, estos desechos y el exceso de agua se convierten en lo que conocemos como orina. Esa orina va a fluir directamente a la vejiga. Procedente, claro, de los riñones va hacia la vejiga. Y va a hacerlo a través de unos tubos llamados uréteres. Y bueno, ahí va a estar almacenada la orina. Ahí en la vejiga. Hasta que llegue el momento, pues, de ir a orinar. Su trabajo, entonces, vemos que es muy importante, ¿no? De ahí su importancia. Bueno, analicemos. Los desechos de la sangre se forman a partir de la descomposición normal de los tejidos activos. Sí, esto es importante que recordarlo. Los desechos de la sangre se van a formar. Pues, como descomposición normal de los tejidos, ¿verdad? También, pues, de los alimentos consumidos. No todo se aprovecha. Por lo tanto, hay desechos. Porque, pues, el cuerpo toma lo que necesita y lo demás, pues, se tiene que desechar, se tiene que desperdiciar, ¿no? Ya no se tiene aprovechamiento, pues, ya hasta ahí llega, ¿no? Entonces, como el cuerpo usa la comida como fuente de energía y también para la autorreparación, después de que el cuerpo, entonces, toma lo que necesita de los alimentos, pues, ya envía los desechos a dónde? Pues, a la sangre. Así, exactamente. Envía los desechos a la sangre. De ahí, pues, a través de la circulación sanguínea, los riñones, pues, van a retirar esos desechos. Si no lo hicieran así, se acumularían en la sangre y entonces sería muy perjudicial para nuestra salud tener tantos desechos. Se van a acumular y acumular. Exactamente. Ahora, ¿dónde se van a filtrar estos desechos? Pues, unas pequeñas unidades colocadas dentro de los riñones. Se les llaman nefronas. Cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. Para que vean ustedes que son subvisibles, ¿no? Sí, en un riñón vamos a tener cada uno un millón de nefronas. Y en la nefrona, pues, también es un modulito, ¿no?, de limpieza. Va a haber un glomérulo. Así se le llama a un pequeño vaso sanguíneo o un pequeño vaso capilar, como quieran llamarle. Se va a entrelazar con un pequeño tubo colector de orina llamado túbulo. Bueno, ahí se produce. Es una situación complicada, ¿no? Pero ahí se produce el intercambio de sustancias bioquímicas. Y a medida que los desechos y el agua salen de la sangre, pues, van entrando directamente al túbulo. Y ahí entra al sistema ya urinario. Sale del sistema circulatorio. Sale de donde, pues, circula la sangre, que es del sistema circulatorio. Y, pues, ya, en ese intercambio, los desechos y el exceso de agua pasan al sistema urinario. Aquí está la conexión, ¿no? Entonces, pues, la sangre sigue, ¿no? Digamos, los 200 litros son purificados. Y de ahí se retiran unos dos litros ya de desechos con agua, que es la orina. Y así trabaja nuestro cuerpo diariamente, ¿no? Entonces, pues, si trabajo, pues, si es realmente, aparte de sorprendente, pues, vital, ¿no? Que no se hiciera, pues, tendríamos graves problemas, ¿no? Entonces, al principio, los túbulos reciben una mezcla de desechos y sustancias que el cuerpo todavía puede utilizar. Entonces, los riñones miden las sustancias, tales como el sodio, el fósforo, el potasio, y las regresan. Las que todavía utiliza, las regresa, pero las regula. Quiere decir que busca que estén equilibradas, que no haya de más, que no haya de menos. De esa manera, los riñones, entonces, van a regular la concentración de esas sustancias en el cuerpo. Función también, muy importante, porque se necesita un equilibrio correcto. Un equilibrio correcto para mantener, pues, la vida. Ya que las concentraciones excesivas pueden ser muy perjudiciales. Entonces, además de retirar los desechos, ya vimos cómo los riñones liberan hormonas, ¿no? Por ejemplo, la eritropoyetina. Esta estimula la producción de glóbulos rojos por la médula ósea. En su importancia. Si no, no se producen los glóbulos rojos en la médula ósea, si es que no se libera en los riñones. Esta hormona eritropoyetina. O la renina, que regula la tensión arterial. Entonces, dispara, tenemos hipotensión, hipertensión. Si es que la renina no está en cantidades adecuadas y correctas, liberándose de los riñones. Y así, ¿no? Se está realizando la función renal. ¿Y qué es la función renal, entonces? Entonces, pues es como trabajan los riñones. Es el trabajo de los riñones. Si, pues están sanos los riñones. Pues una persona, decimos que tiene 100% de su función renal activa. O sea, tiene más de lo necesario. Porque hay personas que nacen con un solo riñón. Y sí, tienen una vida normal, una vida sana. O muchas otras donan un riñón. Para que se lo trasplanten a un pariente o a un amigo. Un cercano, ¿no? Pero no pasa nada. Una pequeña reducción de la función renal no causa ningún problema. Podemos concluir. Que una persona puede mantenerse sana con el 50% de la función renal. Si ésta permanece estable, no si se sigue deteriorando. De hecho, muchas personas con 50% de su función renal. Pues están bien. Solo que tengan un padecimiento de los riñones, que va empeorando con el tiempo, pues podemos decir que se amenaza esta función renal. Porque algunos tienen 20% de su función renal. Ya tienen problemas de salud, por supuesto. Ya cuando está la función renal a un 10 o 15% ya no se puede vivir. Se necesita alguna forma de tratamiento, de reemplazo, de sustitución. O sea, diálisis o bien un trasplante. Vamos a ver por qué fallan los riñones, porque así podemos elaborar nuestra formulación, ¿no? Ya comprendimos la función, la gran utilidad, que son vitales los riñones que estén funcionando. Pero bueno, hay que ver por qué se enferman. Porque entonces sí vamos a tener una insuficiencia si es que no nos cuidamos. Bueno, porque fallan, ¿no? Los riñones. Casi todas las enfermedades de los riñones, pues, atacan las nefronas. Entonces, pues, se pierde la capacidad de filtración. Este tipo de lesiones en las nefronas pueden aparecer rápidamente. Puede ser a menudo por acción de una lesión o de una intoxicación. Ha pasado, ¿no? Entonces, las enfermedades de los riñones, pues, van a destruir las nefronas. Quizá lenta o bien silenciosamente, la gente no se da cuenta. Puede que pasen muchos años. A veces hasta decenios. Antes de que se manifiesten los daños, antes de que los detectemos, pues, puede pasar mucho tiempo. Y así es generalmente. Pasa mucho tiempo, pero no le hacemos caso. No atendemos, no resolvemos. Seguimos, pues, esperando, ¿no? Así se dice cuando uno utiliza, por ejemplo, analgésicos. Pues, eso le espera, ¿no? No tenemos la molestia, pues, sentimos que ya está resuelto. Pero no, no está resuelto. Pues, es una droga, ¿no? El analgésico. Entonces, por lo tanto, se entiende que nada más se está apaciguando el dolor. Lo cual es la señal de que está incorrecta la función renal y, por lo tanto, debemos de atenderla en lugar de desactivar este tipo de aviso que es el dolor. En fin, así muchas veces lo hacemos, ¿no? Con solamente energésicos. Entonces, el padecimiento, cualquiera que sea, pues, sigue causando daño, causando alteración. Bueno, las dos causas, vamos a analizar las dos causas de enfermedades de los riñones más comunes. Fíjense, son la diabetes y la tensión arterial alta, o sea, la hipertensión. Esas son las dos causas principales. Las dos enfermedades de los riñones que más comúnmente afectan la función renal, claro. Nefropatía diabética, ¿verdad? Es una enfermedad que impide que el cuerpo use glucosa, o sea, azúcar, en la debida forma. Si la glucosa se queda en la sangre en lugar de descomponerse o de eliminarse, obra como un veneno. Eso causa daño a las nefronas. Entonces, si es que la glucosa no es utilizada en la sangre, adecuadamente no se consume, no se convierte en energía, sino que se queda acumulada, pues entonces se convierte en un veneno. Poner un veneno para, exactamente, para nuestras nefronas, para nuestros riñones. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Estar atentos a que no se eleven los niveles, ¿no? Porque sí, si hay daño, entonces a esto se le llama nefropatía diabética. Si mantenemos baja las concentraciones de glucosa en nuestra sangre, pues se puede prevenir la nefropatía diabética. Hablemos de la presión arterial alta o hipertensión, pues daña los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. Los daña definitivamente. Los vasos dañados no pueden filtrar las sustancias, en este caso sustancias venenosas o tóxicas de la sangre en la debida forma, sino que definitivamente no lo hacen. Entonces se van dañando los riñones. Hay que ver, ¿no?, qué tipo de síntomas van a aparecer cuando hay problemas renales. Pues, ya cuando hay síntomas de insuficiencia renal aguda, ya que no están funcionando bien, pues son más severos los síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay disminución del volumen de orina. Lo que se orina, pues la diuresis es menos, ¿no? O más poca orina, lo que se va a excretar. A veces se mantiene estable, pero no siempre es así. Se retiene líquido. Eso causa hinchazón en las piernas, en los tobillos, en los pies. Haciendo a la persona hinchada. De sus extremidades, ¿verdad?, de sus pies. Le falta el aire también. Ah, pues también experimenta fatiga. Incluso se desorienta, ¿no? Tiene náuseas, tiene debilidad. Su ritmo cardíaco es irregular. Hay dolor, hay opresión en el pecho. Incluso si no se atiende pronto, hay convulsiones o situaciones en el trauma. Cuando son casos ya muy severos. Sí, se empiezan a dañar los riñones. Incluso hay sangre en el semen. Sangre en la orina. Hay cambios en el color o en el olor de la orina. Duelen los flancos, decimos, ¿no? A los costados. Mucho dolor, mucha molestia. Gas en la orina, también hay presencia de gas en la orina. Hay dolor, hay ardor al orinar, lo que se llama disuria. Hay dolor escrotal, o sea, duele el escroto en los hombres. Duele bastante el escroto. Inflamados, ¿verdad? Bueno, el escroto está inflamado. La micción es dificultosa. Hay que hacer esfuerzos. Y queda un goteo posterior. Hay urgencia urinaria, como que tiene uno que ir corriendo. Porque, pues, se nos puede escapar la orina y así sucede, ¿no? Son síntomas de que los riñones, pues, necesitan ser atendidos. Y hay trastornos en ellos que hay que resolver. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de cómo atender nuestros riñones. Porque sí hay síntomas que puedes utilizar como aviso, como señal, como inicio a la solución. Bueno, tenemos algunas causas que ya hemos mencionado, ¿verdad? Que pueden ser la diabetes, que puede ser la hipertensión. También hay padecimientos que reducen el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones. Eso también, ¿no? A una lesión, cuando recibe un golpe, un accidente, una persona tiene exactamente un traumatismo, un impacto, un directo, pues, golpe allí en sus riñones también. Puede ser una causa. O bien que los tubos de drenaje de orina, o sea, los ureteres, pues, se obstruyen. Entonces, los desechos no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina y también es una razón, ¿sí? Tenemos deficiencia de flujo sanguíneo hacia los riñones, entonces, es una razón que hay que analizar, ¿no? Hay medicamentos para la presión arterial que van a afectar. Como efecto secundario, algunos hay que ver cuáles, ¿no? Puede ser una infección. Eso es común, ¿no? Hay gente que continuamente tiene infecciones. Las atiende, las busca resolver y nuevamente hay residivas. O sea, la persona nuevamente vuelve a infectarse. A la larga puede ocasionar una situación en la cual no se está resolviendo ya. Está afectando, está dañando, está degenerando a los riñones. Hay gente que consume varios fármacos. Y muchos de ellos, si buscamos la literatura, vamos a encontrar que el efecto secundario, pues, es exactamente la provocación de una insuficiencia renal. Puede ser una deshidratación grave. Gente que se deshidrata severamente. ¿Por qué? Porque pues le da diarrea, le da vómito y no se hidrata, o sea, no toma líquido, no toma suero, no toma plantas, ¿no? Las plantas son excelentes sueros. Cuando se hacen en cocimiento porque tienen minerales que estamos perdiendo a través de esa pérdida de líquidos que es el vómito, la diarrea. Entonces, lo que podemos hacer es, inmediatamente, ¿no? Estarnos atendiendo con nuestras plantas. Inmediatamente estar recuperando los líquidos que estamos perdiendo con esos oligoelementos, ¿no? Esos minerales que son vitales, que en el cuerpo están representados por una cantidad muy minúscula. Pero esa cantidad minúscula, si la perdemos, pues sí nos va a afectar, nos va a dañar. Bueno, entonces es una situación, ¿no? De que la persona puede tener una deshidratación muy severa y eso daña los riñones. También pueden ser los cálculos renales. Porque estamos viendo que, pues, cuando se tapan los conductos renales, los que hacen transitar a través de los cuales se va desalojando la orina, pues, se pueden tapar. Se pueden tapar, entonces, ¿por qué? Pues, por un cálculo. Se puede estrechar el diámetro del conducto también. Alguna irritación, alguna inflamación que esté provocando una infección. Entonces, pues, hay que utilizar las plantas porque a veces no detectamos que hay unos cálculos que deben desalojarse de manera natural. Pero, pues, van creciendo tanto que después quedan atrincados, quedan atorados. Y cuando uno detecta que hay pequeñas muestras de sangre en la orina, cuando cambia de color hacia naranja, hacia rojo, pues, hay una microhemorragia o una hemorragia provocada por algún cálculo que... Algún arista fin, algún pico que tiene, pues, va rasgando hasta que pronto queda ahí atorada la piedrita. Entonces, hay reflujo de orina, de desechos, se dañan los riñones, se afectan. A la larga estas situaciones que estamos diciendo, que pueden ser varias, pues, es multifactorial, muchas de las veces. Esta situación de tener cálculos que están impidiendo el paso al flujo de la orina, pues, van a afectar la función renal bastante. A veces hay agrandamiento de la próstata en los varones. Entonces, pues, presiona los conductos de crecimiento de la próstata y no transita a la orina. Entonces, se queda atorada, se queda remansada. Y cuando esto sucede, pues, los gérmenes aprovechan que tienen condiciones de humedad y calor para reproducirse, porque una de las funciones de la orina también es expulsar. Tiene ciertas cualidades antisépticas, o sea, de matagérmenes. Entonces, cuando la persona orina, está expulsando, ¿no? Sin embargo, cuando queda frenada, detenida, pues, el problema es de que se multiplican rápido los gérmenes y la persona ya tiene ahí instalada, instaurada una infección. Bueno, pues, habrá que buscar de qué manera esto no suceda. Y eso es exactamente utilizando los recursos herbolarios. Las plantas, algunas que se caracterizan por tener las acciones terapéuticas suficientes para atender trastornos renales. Tal es el caso de una planta que llamamos nosotros chauera común. Chauera es su nombre. Bueno, que nos platiquen más. Nuestro invitado del día de hoy, que es Sinoa Martínez. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Te agradezco la invitación, Rodrigo, para platicar acerca de la chauera común, que es un arbusto que crece en México, en lugares de mucho sol, con hojas muy tupidas y frutos de color rojo, una planta muy bonita en realidad y que los pueblos originarios ya utilizaban para atender sus problemas de salud. Muy utilizada cuando se presenta algún dolor, algún dolor, alguna inflamación en músculos o articulaciones. Suele ser muy efectiva. Contiene, no uno, varios fitocompuestos desinflamantes y analgésicos. Esto quiere decir que en problemas como un esguince, una contractura muscular, en una tendinitis o problemas crónicos también, como la artritis, el dolor del nervio siático, el dolor migrañoso y el dolor de cuerpo en general, podemos utilizar chauera común, una excelente planta. Esa lesión o dolor que se presenta por un mal paso, una caída, cargo algo pesado, se lesiona la espalda, se lesiona la cadera o presente inclusive un dolor por frialdad también. Quien cocinó mucho, ¿verdad? Se dedicaba a lavar, se dedicaba a planchar, estaba en ese cambio de temperaturas, trabajaba en refrigeradores. La chauera común también tiene esa actividad antirreumática. Para ir atenuando ese dolor, ir desinflamando, regenera hasta que el dolor se retire por completo. Puede ser también un dolor orgánico, un dolor de pulmón, nos dice la persona. Me duele el pulmón, me duele el riñón, tengo un dolor en el hígado. Ese tipo de dolores también se pueden atender con chauera común, porque ayuda a espectorar toda la mucosa que estorba el pulmón, que está causando ahí esa inflamación, ese estancamiento, permite ya que se expanda de manera adecuada, que funcione pues efectivamente. Depura la sangre, también chauera común depura la sangre y eso facilita bastante el trabajo del hígado. El hígado se toma un descanso y entonces ya se desinflama y empieza a metabolizar de manera correcta ya las grasas para que no se acumule colesterol triglicéridos en la sangre. Y bueno, en los riñones no se diga, aporta muchísimos beneficios para la zona renal. Quienes presentan síntomas como ir a orinar frecuentemente, con esa prisa, con esa urgencia, ¿verdad? Siempre andan a la carrera buscando un baño, buscando un sanitario. O también identifican que al momento de orinar presentan un ardor, una molestia, hay dificultad para orinar. Más por las noches, también se tiene que levantar varias veces para sus necesidades y eso le dificulta recuperar el sueño o descansar de manera efectiva. La orina, ya la notan, muy turbia, muy pestilente, muy espumosa. Inclusive, la persona se incomoda de su propio aroma. Hay que atenderlo, hay dolor, también hay dolor, hay molestia cerca de la zona pélvica. Todos estos son indicadores de que estamos descuidando los riñones, las vías urinarias. Hay que prevenir la aparición de cálculos, la aparición de infecciones, por supuesto. La chagura común tiene su actividad antibacterial. Apoya muchísimo al tratamiento de infecciones en vías urinarias, en vejiga, la cistitis. También, cuando la persona no vacía por completo la vejiga, siempre hay un líquido residual. Entonces, ¿qué sucede? La persona siempre tiene ese deseo de ir al baño. Cuando van a hacer sus necesidades, la orina es muy poca, ¿verdad? Con mucho esfuerzo y entonces tienen que ir cada 10 minutos, pero porque la vejiga no se está vaciando, no hay ese vaciamiento total y entonces la persona, poquita agua que tome, ya tiene que ir al baño. Esa persona probablemente presenta una inflamación de la vejiga, una cistitis, se atiende de manera muy efectiva con chauro común. Infecciones en todas las vías urinarias también y sobre todo la persona que ya tiene un agrandamiento, una inflamación de la próstata, podemos utilizar chauro común porque sí, al momento de presentar una inflamación prostática, las molestias son realmente muy incómodas para el paciente durante todo el día, pero hay un riesgo de que de un momento a otro ya no pueda orinar por la inflamación prostática tan grave que bloquea el chorro urinario, hay que desinflamar la próstata, mantenerla saludable, mantenerla elástica, tan fácil que es prepararse un cocimiento de chauro común y así cuidar de manera efectiva nuestros riñones, pero también recuerde si tiene algún dolor, alguna molestia, alguna irritación, un tejido que necesite usted regenerar, ese es un poderoso regenerador celular, la chauro común, Rodrigo. Vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo hacer mejoras renales, ¿no? Difícilmente nos ponemos a pensar en ocasiones, andamos muy atareados, ¿no? No rinde el día, decimos, pero difícilmente atendemos nuestros riñones, les damos mantenimiento, los asentimos, los depuramos, los refrescamos, difícilmente podemos aprovechar entonces cuando aparecen las primeras señales, las primeras molestias. Bueno, vamos a hacer fórmulas herbales con gusto, por supuesto, para que ya tenga una disponible para que empiece un tratamiento completo de depuración renal, de limpieza, atender algunas molestias leves, bueno, o severas, no importa, de todas maneras vamos a tonificar nuestros riñones para que tengan mayor funcionalidad, se reactiven si están lentos, si están con insuficiencia, vamos a tonificarlos para que de esta manera se recuperen nuestros riñones, nuestras funciones que están, pues, laxas, ¿verdad? Ya de las perdidas, pero pues, con un buen tratamiento seguro que vamos a vitalizar bastante bien estos riñones. Les recuerdo que usted requiere una fórmula, si usted nos solicita una fórmula, claro, con gusto la elaboramos, aunque requerimos, necesitamos, que nos, pues, mencione un correo electrónico a donde enviarla para que de esta manera, pues, sea más pronto, ¿no? la atención se agilice. Bueno, pues, en nuestra página colocamos la fórmula del día, la que elaboramos en cada programa, en el transcurso del programa, se fijan, elaboramos una fórmula, la vamos colocando en nuestra página para que ahí usted encuentre la fórmula disponible y de esta manera puede iniciar un tratamiento eficaz, ¿no? certero. Asimismo, ahí en la página, si usted lo desea, puede reenviar una fórmula a alguien que no tenga para que de esta manera pues la reciba y puede iniciar también un tratamiento a base de plantas, a base de suplementos. se le envía pues a una persona conocida, a un familiar, a un cercano o también si desea puede mandarle la fórmula ya adquirida, o sea, puede comprar su fórmula en la tienda en línea, puede enviarla a alguien o bien puede usted recibirla, si la fórmula es para usted, recibirla hasta las puertas de su casa. El envío no cuesta, no este, no va a pagar por el envío, es gratuito para que de esta manera usted se beneficie recibiendo la fórmula directamente en su casa. Incluso pueden adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue a su casa. El envío no cuesta, el envío pues es gratis, entonces conviene cualquier parte de la república recibir prontamente pues su tratamiento para que inicie pronto. Nuestra página para que la visite anotamos entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de las redes sociales, puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, repito, arroba la voz guión bajo del ángel. También puede comunicarse por la plataforma de Facebook con el ángel de tu salud en México. Bien, vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores, así que vamos anotando centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado esto es en la Ciudad de México ahora se llama la avenida México Tenochtitlan antes era Puente de Alvarado entonces sería la dirección adecuada correcta avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro de Revolución anotamos el teléfono 55 57030943 55 57030943 en Puente de Alvarado verdad ahora es México Tenochtitlan Línea de Ayuda Herbolaria para que usted se comunique si no puede salir de casa puede comunicarse directamente a la línea de ayuda herbolaria y le dan su fórmula o bien le envían sus productos a domicilio marca el siguiente teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 esta línea de ayuda herbolaria y el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado centro de asesoría ahora en Ecatepec en Ecatepec no se lo olvide recién cambió de domicilio desde el 1 de febrero entonces ahora la dirección es avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y Mexibus estación San Cristóbal vamos anotando el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de un lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde allá en Ecatepec bien tienda de reciente apertura en la Ciudad de México centro histórico en la avenida 5 de febrero número 48 casi esquina con Mesones a una cuadra de la farmacia París vamos anotando el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla Estado de México Calle Zahuatlá número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Amiro Carranza y a una cuadra de bodega de Ahorrera doy el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuautitlán Cuautitlán Estado de México tienda autorizada en Mariano Escobedo número 209 Mariano Escobedo número 209 de Colonia Huerto a espaldas de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono anotamos el número telefónico para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bien vamos a elaborar la fórmula ahora la fórmula del día para trastorno de los riñones pues ya mencionamos algunos síntomas sangre en el semen sangre en la orina cambios en el color u olor de la orina micciones excesivas o frecuentes hay dolor en los costados puede haber gas en la orina dolor o ardor al orinar dolor del escroto con inflamación micción dificultosa requiere esfuerzo y después hay un goteo un goteo que llaman posterior hay una urgencia orinaria bien entonces hagamos la fórmula para atender nuestros riñones fortalecerlos que estén más vigorosos que accionen mejor que trabajen de manera eficiente bueno fórmula con las plantas anotamos guapilla mollote guayacán amarillo meloncillo huareque chaura común nuevamente guapilla mollote guayacán amarillo meloncillo huareque chaura común bien bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento vamos a hacer la fórmula con las cápsulas con los suplementos también la de california con citrolina aceite de semilla de calabaza con aliina pasto de trigo fosfatidil colina menciono otra vez damiana de california con citrolina aceite de semilla de calabaza con aliina pasto de trigo fosfatidil colina bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento suplemento adicional que coadyuva con la fórmula o bien se puede tomar de manera independiente para atender afecciones renales para también atender sistema inmune verdad siempre hay que estar bien fortalecidos de ahí depende nuestra salud que el sistema inmune pues esté activo esté despierto entonces utilizamos el elixir que lleva arándano azul arándano azul elixir clave dieciocho diecisiete clave dieciocho diecisiete bueno se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces dos veces al día un vasito dosificador a levantarse otro más antes de acostarse dos al día diariamente está la fórmula completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman via telefónica así de que iniciamos buenos días con quien hablo doctor buenos días con quien hablo habla de antonio lópez bueno a tus órdenes en que te ayudo el tratamiento no es para mí es para mi esposa si es para la esposa que edad tiene ella hablemos más fuerte que edad tiene ella ella tiene 59 años 59 años si cuanto pesa pesa como 45 kilos está muy flaca porque también parece la diabetes este tiene unos 60 de estatura bueno que es lo que le sucede que tiene lo que más quiero doctor es que quisiera que me dé un tratamiento para se cayó y la columna le duele muchísimo este mira ya le llevé con quiropráctico pero le sigue doliendo la abajo de la cintura donde decimos la colita si no lo deja sentar cuando se sienta le duele mucho y no lo puede sentar simplemente caminando sin ser que parado pues es cuando le quita un poco el dolor entonces no puede sentarse no puede sentarse hay dolor molestia si se puede sentarse pero pero cuando se sienta tarda tarda un poco le duele mucho bueno que más entonces pues nada más yo lo que quiero doctor es eso lo que quiero ya comienza a caminar este como ve doctor verá que no está roto no verdad porque según las acondos de la cirugía no aparece no pues hay inflamación hay desviación hay que corregir hay que fortalecer bien los huesos si doctor los tendones los ligamentos están vencidos pues yo creo que si eso es lo que más quiero que le quite ese dolor que para que pueda sentar no bien bueno eso hacemos no te preocupes si por favor porque si parece la diabetes pero pero la diabetes tiene controlada de por si la tenía controlada nada más que se fue a caer y mire lo que pasó bueno hay que fortalecerla entonces mande usted vamos a fortalecerla si por favorcito doctor claro que si entonces vamos haciendo nuestra formulación lleva lo siguiente lleva germandrina orégano hojas pata de león palo de sol san nicolás del monte cordobán voy a mencionar otra vez germandrina orégano pata de león palo de sol san nicolás del monte cordobán mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de arbor se toma como agua de uso ahora vamos a elegir algunos suplementos utilizamos encinas de mar y con metionina agar agar con tirosina utilizamos también jurema flor cónica voy a mencionar el tratamiento de nuevo encinas de mar con metionina agar agar con tirosina jurema flor cónica bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo don antonio bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días la señora adriana bien adriana adelante te escucho en que te ayudo bueno es que mi mamá tiene 78 años y este y tiene artritis pero últimamente hace como unos tres meses se le hinchó la la pierna y no se le ha podido deshinchar aunque la ya ya la llevamos a los doctores pero no 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 deshincha y hace unas semanas se le hinchó este la el pie y aparte del pie izquierdo y la pierna este derecha es la que está hinchada además de eso tiene este los dolores ya son muy fuertes no sé si sea por la artritis porque la rodilla siente como que se le quiebran y aparte como bolitas dice ahí piedritas perdón si te entiendo el brazo y los dedos ya le empiezan a doler también y los dolores son muy fuertes si eso es lo que le pasa bueno pues hay que darle su tratamiento si está bien entonces para que pues se deshinche de su pierna para que se fortalezca bien vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos aguardientillo herba ceniza pimienta de árbol cardamomo vamos a utilizar también tianguis catarinilla menciona de nuevo entonces aguardientillo herba ceniza pimienta de árbol cardamomo tianguis catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor entonces que la tome como agua de uso ahora vamos con las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos golden seal jalea real acaí maca peruana con vitamina E bueno menciono de nuevo golden seal jalea real acaí maca peruana con vitamina E pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien vamos a platicar de los atributos de por la planta que estamos ponderando el día de hoy una planta muy especial para los riñones chahora común tiene otros atributos desde luego pero principalmente lo utilizamos para cuando tenemos problemas renales severos cuando ya hay insuficiencia pues es algo severo porque ya no está trabajando a plenitud al 100% ya no está trabajando el área renal utilizamos entonces esta planta que además tiene una ventaja que tenemos que que valorar debidamente ¿no? por ejemplo esta planta tiene una depuradora depuradora sanguínea quiere decir que va a limpiar bien nuestra sangre para que los riñones trabajen menos ¿no? va a utilizar esta función la planta para que se depure la sangre se enriquezca y bueno los riñones no tengan tanto trabajo que de por sí se las acumula con tanto desecho pero a través de esta acción terapéutica de la planta utilizamos otros órganos de excreción para favorecer el sacar los desperdicios los residuos lo que incomoda y que está presente en la sangre esa es una ventaja pues también tiene propiedades para recuperar el apetito cuando la persona ya lo perdió para cuando hay asitis no que hay inflamación inflamación sobre todo en el vientre ¿no? cuando hay asitis quiere decir que nuestro sistema hepático está generando algún tipo de problema que hay que resolver puede ser alguna infección porque hay inflamación entonces utilizamos esta planta para resolver y resuelve bastante bien lava muy bien los riñones lo refresca gente que tiene mucho calor en los riñones decimos que tiene catarro renal así se dice cuando la persona pues tiene un flujo anormal ¿no? espeso sucio pestilente que mancha la ropa y que cuesta trabajo sacar la mancha de la ropa porque es muy cáustico muy quemante ese tipo de ácido que está generándose a través de ese flujo que está manteniendo a la persona pues con incomodidad con escosor con ardor con molestia se utiliza esta planta para ese propósito la chagura como uno se lo olvide la planta que hoy pues pondremos sus beneficios sus riquezas sus bondades chagura común ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía señor Martín muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Cicerón nadie que confía en sí envidia la virtud del otro hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de Cicerón de Cicerón de Cicerón de Cicerón Cicerón de Cicerón de Cicerón de Cicerón Cicerón de Cicerón de Cicerón